Buenos días compañeros, que acompaña Ismael, quien estamos haciendo delivery, repartiendo las niñas de la escuela, haciendo mi paperwork para mi trabajo, llegué a la oficina postal a dejar mis paquetes de lo que se vendió ayer, este domingo, y ahorita todavía vine aquí a un lugar donde está una, un box para un FedEx, para dejar un envelope con mi paperwork de mi trabajo, así andamos todos los lunes, desde tempranito, levantamos, está nuestro cafecito, prepararnos para irnos a trabajar, dejar a las niñas en la escuela, dejar los paquetes a la oficina postal, y dejar el paquete también de mi trabajo, este en FedEx, y ahorita ya manejando hacia, donde tengo el camión para irme a trabajar, si es la chamba, hay que darle, todo tenemos que trabajar, tenemos que darle, y este, abajo la esperanza de seguir creciendo esa cuenta de Ebay, tener más productos de venta, ahorita tengo, no sé, como unos 350, 350 productos en venta, este, no le he podido llegar a los 400, lo que enlisto, si enlisto 10, 15, 20 productos a la semana, porque en realidad, pues siempre ando trabajando, este, es lo que se vende, es lo que vendo a la semana, entre 10, 15, 20 productos, o sea, este, no, no puedo llegar a los 400, a ver si eventualmente lo logro, llegar a los 500, y eventualmente a los 1000, 2000, tener 1000 productos enlistados, y la meta cual es, pues este, poco a poco ir incrementando, el promedio de ganancia por artículo, este, si ahorita, tengo el promedio de enlistado, de entre, me parece como 40 y 50 dólares, el promedio por artículo, lo que lo tengo de venta, so eso me da posiblemente entre 30, 35 dólares de ganancia, so quiero mantener, ese, ese promedio, no bajarlo mucho, antes por el contrario, incrementarlo, incrementarlo, cerca de 100, 80, 100 dólares, por artículo, el promedio de, de lo que se venda, para que eso me deje, 50, 60 dólares, 50, 60 dólares mínimo de ganancia por artículo, lo cual sería fantástico, se imaginan, si vendo 10, 10 productos a la semana, un mínimo de 10 productos a la semana, y cada artículo me dejara, 50 dólares de ganancia, pues ya son 500 dólares de ganancia, libre, este, 500 dólares a la semana, ya estamos hablando, mínimo 2000 dólares, al mes, ya libres en la bolsa, ahora ya si eso, poco a poco lo pudiera subir, a 15, 20, 20, 20 artículos por semana, no, pues ya sería increíble, pero bueno, ahí los voy a tener, los voy a tener al pendiente, ahorita, pues estoy vendiendo un promedio de, 2000, 2200 dólares al mes, en mi cuenta de eBay, Amazon vendo un poquito menos, no, no tengo muchos artículos de venta, ahorita, en inventario, pero este, como unos 2200, es lo que estoy vendiendo en eBay, un promedio de 500, 450, entre 450, 550, el promedio en, 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 en ventas, gross, en, en eBay, lo cual, pues al final del mes, me dejará unos 1200, 1300 dólares de ganancia, lo cual no está nada mal, 1200 dólares, extra, en mi bolsa, al mes, los cuales no tenía antes, pues ya, no sé dónde están, porque no los estoy guardando, pero, pero es dinerito que no tenía antes, ya no más tener la disciplina de ahorrarlos, de guardarlos, y este, poder ver ese dinerito al final del año, junto, para poder invertir en algo, estén bien, cuídense, ahí estamos en comunicación, bendiciones para todos.